Queda solamente el Pick Trick por sellar. Vienen las tres últimas competencias de la tarde. Mucha gente acertada en el Rainbow Six o Big Six del día de hoy. Va a entrar el 5 Match My Day. Recuerden que este domingo va a reaparecer nada más y nada menos que Gunavera en la cuarta competencia del día domingo en el Tangelo State. Cuadró el 6 Flash Firing Rumor por entrar Tenter. El número 7, ahí está. Atención, el juez atento. Octava competencia del programa. Arrancan los competidores. Mala para Apache Brave y Tenter. Tienen problemas y se han quedado en los dos últimos lugares. Viene rápidamente Zeus Odin con Lionel Reyes Ramos a tomar la punta por dentro. Wine Lease aparece en el segundo. En el tercero Flash Firing Rumor. Luego trata de recuperarse por fuera Apache Brave. En el quinto viene quedando Clifford con el número 7 Tenter. En el último lugar aparece Match My Day. Apache Brave está en punta. Zeus Odin. Zeus Odin adelante. Wine Lease aparece en el segundo. Trata de Apache Brave buscar por la parte externa en el primer lugar. Y se coloca en el tercero. En 21-4 el parcial para los primeros. 400 metros desde el cuarto. Clifford se mueve bien. Más atrás viene apareciendo Flash Firing Rumor con el número 5. Match My Day en el último Tenter. Por fuera Apache Brave por dentro. Wine Lease y Zeus Odin. Trata también de meterse en la pelea. Apache Brave está en punta. Ataca por fuera. Clifford. Clifford contra Apache Brave que está duro. Y Zeus Odin vuelve a la pelea dominando a Apache Brave. Apache Brave con todo y que partió mal. No puede perder. Va a ganar el número 3. Insiste por fuera. El 2 ganó Apache Brave. Segundo Clifford. Tercero por fuera. Match My Day con Zeus Odin y Wayne Lease.